Nuestras modelos visten de Morena en San Patricio Plaza, allí encontrarás tus jeans y looks favoritos, síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com Oye, esto se puso mejor, vuelve la ñapa de pega de la Lotería Electrónica y lo mejor es que no requiere costo adicional luego de cada sorteo de día y de noche de los pegas, la tómbola de la ñapa se activará y si tienen números ganadores para cualquiera de esos sorteos y sale el bolo violeta, gana dinero extra, si sale el bolo anaranjado, se elimina dejando más oportunidades de que salga el bolo violeta para el próximo sorteo Recuerda que esta oportunidad es por tiempo limitado, así que juega los pega para que te pegues con la ñapa de la Lotería Electrónica Hoy tengo un mano a mano único, Finito contra Tatín Bueno, Finito y Tatín, ustedes van a jugar por alguien en su casa, si Tatín tú ganas, pues el tuyo se lleva los 200 dólares en la casa y si Finito gana, pues obviamente el de él se lleva los 200 dólares Tengo por ahí a Ailín, Ailín buenas noches Buenas noches Ailín, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Todo bien, ¿de qué pueblo eres, Ailín? ¿Perdón? ¿De qué pueblo eres? De Ponce De Ponce, Ailín, te pregunto, ¿quién es tu gallo hoy? ¿Finito o Tatín? Finito Ahí está Ailín va con Finito Ok, y tengo a Rosemary, Rosemary buenas noches Buenas noches Buenas noches Y este caballerito que está ahí, ¿cómo tú te llamas papá? Yo me llamo José Gabriel José Gabriel, ¿y cuántos años tú tienes? 10 años 10 años, ¿y tú te portas bien? Sí ¿Y tienes buenas notas? Sí, 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 sí Esa risita Lo traiciona Esa risita me dio la contestación ¿De qué pueblo son? De Carolina Mira, mi amigo, pero más o menos, ¿qué notas tú tienes? A, B, C, D No sé cuál era ¿Cuánto sacó, mamá? El año pasado, ¿qué nota sacó? A, B, C, D, E, F, G Mira, rayos, está Todo el abecedario Ay, 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 ay Bueno, mi amor, a ustedes les toca con Rosemary, con Tatín Si Tatín gana, Rosemary y el chico se llevan los 200 dólares de lotería electrónica Preparados, señoras y señores, vamos a comenzar con Tatín Comenzamos ya la muralla El que tumbe arriba La bandeja de bolas perdió Su participante perdió en su casa Así que el juego es que no puede la bandeja caerse Ay, 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 ay Ay, Tatín Ay, Tatín Ahí está Ahí va finito por Aileen en Ponce Ay, fin Qué rayos Con Pepa Ahí está, Pompiado, viene Viene, Tatín, por Rosemary, viene Si se cae la bandeja de arriba, perdió su participante, Tatín Hazlo por tu participante Hazlo por Rosemary Rosemary, dile algo a Tatín Dale, Tatín, por José Gabriel, vamos Vamos, Tatín, ahí está Aileen, dile algo a Finito Pues a ti, Finito Mira pa' allá Vamos allá Ay, ay, ay Ahí está Tatín, está buscando la mejor opción, Tatín Con su nuevo traje, Tatín Ahí está, qué lindo está el traje, Tatín Va finito, señores, señores, finito El más pegado, finito Ahí va, ahí va Pegón, jil Ahí va, Tatín Tatín, para tu barra ¡Ah! 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 Oye, eso te quedó bien payaso, adiós ¡Ah! ¡Ah! Se fueron, se fueron ahí Dale, Finito Ese se fue, ese se fue, dale Mis amigos en su casa ¿A quién usted le va? ¿A Finito o a Tatín? Cuidado Muy bien Pa' Ponzo, pa' Carolina Se va el dinero Gracias a la lotería electrónica Con estilo ¡Ay, Dios mío! Está sufriendo allá ¡Ay, ay, ay! Ahí va El gallito Dailín ¡Toma! ¡Viene Tatín! Vamos a ver, ahí viene Tatín Por Rosemary con José Gabriel ¡Ay, ay, ay! Muy bien ¡Cucha, escucha! Le está echando ahí ánimo Ahí viene Finito ¡Finito! Y mira aquella, Finito, Finito El que tumbe la bandeja arriba De bolas de playa Perdió su participante los 200 dólares Ahí está Tatín, señores Ese no vale, Tatín, acuérdate Ese no vale, de arriba no vale ¡Ahí está! Dale Tatín, ya llevamos un año y medio aquí Tú lo sabes, papá ¡Ah! Vale, mijo Ok Dale, ok Viene Finito Ahí va Finito ¡Qué estilo! Ahí está Tatín Ahí está Tatín Vamos a ver quién Es el ganador de hoy ¡Viene que son 200! ¡Son 200 dólares! Mira, Finito buscando la guira Ahí está Finito Oye, qué mucho Qué mucho ha bajado de peso Finito Mira Finito ha bajado mucho de peso Qué bueno Finito, ¿no? Estamos bien contentos Ahí va Tatín Ahí va Tatín Vamos Vamos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ailín, dile algo a Finito Ailín, dile algo a Finito Ailín, dile algo a Finito Ailín Está comiendo las uñas Dale, Finito Esa Dale, Finito Vamos a ver Ahí está Ahí está Rosemary, dile algo a Tatín Rosemary Dale, Tatín Dale Dale, vamos a ti Tatín, Tatín, Tatín Ay, ay Ay, ay ¡Ay! ¡A ti! ¡Ay! Lo hizo, muy bien Viene, vamos allá Está apretando esto, Alex Aprieta, Finito, aprieta ¡Eh! ¡Eh, a rayos! ¡Oh, oh! ¡Eh, a rayos! ¡Oh, oh! Dale, Tatín, viene Zumba, zumba Tatín Finito está jugando golf Vamos a ver Mira, Tatín buscando la güira ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Suave, Tatín! ¡Suave, suavecito, papá! Mira pa' allá ¡Ay, Finito! No digas que Tatín te va a ganar hoy, Finito ¡Pucha, Finito! ¡Ah! No me digas que Tatín te gana hoy ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué Finito te ganó el cabezudo! Te gana Tatín ¡No te deje, no te deje! ¡Cuidado! ¡Cuidado, finito! ¡Cuidado! ¡Ey, ey! ¡Ay! 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 200 dólares de juego, señores y señores Pa' Poncio, pa' Carolina Ahí va Tatín por Rosemary y José Gabriel Dale, Tatín, viene, dale, Tatín Mira bien Cuidado con el carro ¡Ay! Cuidado con la jeep Ahí se fue, ahí se fue Ahí está Viene, Tatín Finito, vamos ¡Ah! ¡Ah! Ahí está, ahí está ¡Ah! Esto se está acabando en su casa, señores y señores Esto se está acabando ¡Ah! Apretó esto ¡Eh, a rayo! ¡Ahí! Hay que cambiar de sitio a la muralla Hay que cambiar de sitio a la muralla Tatín está estudiando a la muralla Tatín, vamos allá Por Rosemary, vamos a ver Aprieta, Finito, aprieta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Aprieta, Finito, aprieta! ¡Aprieta, Finito! Ten problemas, ten problemas ¡Aprieta, Finito! ¡Ay! ¡Ay! Pero, mira Pero, me va a romper los bloques, Finito ¡Dale, dale! ¡Dale, Tatín, te toca! ¡Dale, Tatín! ¡Ay! 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 ¡Dale, Tatín! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Mira para allá! ¡Ay! ¡Ay, Finito! ¡Ay, papá! ¡Dale, Finito! ¡Tatín, te toca, dale! ¡Tatín, te toca, rápido! ¡Viene! ¡Zumba! ¡Zumba, Tatín! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale, Tatín! ¡Ay! ¡Dale, Tatín! ¡Mira! ¡Mira! ¡Finito, dale! ¡Ah! ¡Ganó, Tatín! ¡Rosemary se ganó los 200 dólares! ¡Felicidades, Rosemary! ¡Rosemary, felicidades, mi amor! ¡Vamos, una pausa! ¡Rosemary ganó los 200 dólares! ¡Ahí está Rosemary con el nene! ¡Felicidades, papá! ¡Vamos, una pausa! ¡Vengo rápido! ¡Esto es Puerto Rico! ¡Gana! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Venga! ¡Ne va a estar... ¡Suscríbete!